Si estar inmersos en una hora de calor, como su nombre indica, es estar soportando unas temperaturas superiores, muy superiores, a la media que correspondería a esta época del año. Si ahora en Segovia tendríamos que tener una temperatura media en torno a los 25-27 grados, pues vamos a llegar posiblemente a superar los 35 grados durante varios días seguidos. Y por tanto eso es estar metidos en un ambiente muy tórrido, consecuencia de un aire sahariano que nos viene a la península y que llegará casi hasta el norte de Europa. Pues hombre, muchas consecuencias. Yo a mí lo que más me preocupa es que desde mi punto de vista y teniendo en cuenta los estudios que desde el año 2007 he realizado con los chicos en el Ginés de los Ríos, esto es muy previsible, por desgracia. Y también lo que es previsible es que las olas de calor cada vez sean más frecuentes y cada vez sean más intensas. Yo tengo una apuesta con algunos amigos de que no tardaremos ni un par de años en sobrepasar en Segovia los 40 grados. Y tal y como las cosas transcurren, pues tengo todos los visos de acertar, por desgracia. Y también tengo, por desgracia, previsto o anunciado que es muy posible que en 10 años no tengamos nieve en Peñalara, porque el ritmo de crecimiento de la temperatura cada vez es mayor. Están subiendo las temperaturas, pero cada vez lo están haciendo a mayor ritmo. Y eso es lo realmente preocupante. Pues yo creo que descuidando mucho, porque en el año 1975 un físico americano de la Universidad de Stanford ya publicó un artículo en la revista de investigación y ciencia que yo leí por esas fechas, donde él hablaba de que estábamos iniciando un calentamiento global en la Tierra debido a la emisión de gases, sobre todo los gases procedentes de los combustibles fósiles, y esos gases iban a modificar la composición química de la atmósfera, aumentando su efecto invernadero y, por tanto, iban a subir las temperaturas. Hemos tenido que esperar más de 40 años para que, por fin, esta conciencia esté calando, no en todo el mundo, no nos engañemos, pero sí en cierta parte de Europa, que afortunadamente para otras muchas cosas también ha sido la banderada en el desarrollo científico y humano, ¿no? Y a ver si llegamos a tiempo, a ver si llegamos a tiempo. Pues aquí en Sagovia se nota fundamentalmente en que hace 50 años, 60 años, amigos míos que subían a la sierra entonces y que hoy tienen 80 años, me dicen que la laguna de Penalara y la laguna de Pájaros tenían nieve permanente. Eso ya es un sueño. Eso es cambiar la faz. Cambiar la faz es observar cómo la vegetación, en fotografías de satélites hechas en los años 50 y repetidas en la primera década del 2010, se observa cómo la vegetación ha subido, ha ido colonizando la montaña aproximadamente en 300 o 400 metros. Eso también es modificar la faz de la tierra. Y luego, bueno, hay una modificación que a mí me preocupa mucho, que no se ve, y es cómo estamos alterando y estamos modificando el aire de la ciudad de Sagovia. A mí me gustaría mucho que las autoridades, por fin, decidieran poner medidores de la calidad del aire en distintos puntos de Sagovia para saber qué aire respiramos. Porque aparte de que los coches emiten un gas de efecto invernadero, que es el CO2, que está provocando todo este desajuste, también están emitiendo gases derivados del nitrógeno, los óxidos de nitrógeno y partículas diminutas que están envenenando el aire, que estamos respirando, y nos está perjudicando mucho. Y yo creo que ya va siendo hora de que nuestras autoridades sepan qué tipo de aire respiramos, porque no se puede organizar el tráfico de una ciudad como la nuestra sin saber cómo afecta la circulación del tráfico en el aire que respiramos en los distintos sitios. Es que es urgente, de verdad. Pues el ozono de Sagovia viene fundamentalmente de Madrid. Es un gas muy pesado, es más pesado que el aire medio. Se produce en la combustión de los coches también. Pero claro, es que Madrid es una fuente de ozono considerable. Y en días como estos días que estamos pasando ahora, en los que viene el viento del sur, donde se produce una baja térmica que hace que el viento... Ahora tenemos una circulación de viento notable, pero mañana y pasado es muy posible que el viento cese, que haya una circulación de viento muy lento procedente del sur. Ese viento del sur arrastra el ozono, nos sube por encima de las montañas y se deposita en la ciudad de Sagovia para que lo respiremos. El ozono es el gas más venenoso que hay, de todos los gases que componen la atmósfera. Y según la Organización Mundial de la Salud, llevamos varios años respirando una concentración de ozono muy superior a la admitida durante muchos días de los veranos. Y yo estoy casi seguro que durante estos días estaremos respirando ozono sin saberlo más de lo permitido. Y eso yo, no sé, a lo mejor tendríamos que contribuir también nosotros a nombrar al alcalde de Madrid. No sé cómo se puede resolver, pero desde luego lo que sí es imprescindible es meditar sobre el tráfico y dar soluciones al problema del coche. Son preguntas muy complicadas. Yo creo que lo más importante a nivel global sería disminuir la emisión de CO2 y para eso hay que disminuir la quema de combustibles fósiles. Y para eso es urgente acudir a las fuentes de energías renovables. Hay muchos estudios muy sólidos de gente muy preparada que afirman que hoy día las fuentes de energías renovables son capaces de sustituir completamente al petróleo y al carbón. La Unión Europea ha estado a punto, en una cumbre reciente, de darle un carpetazo al carbón, pero los países del este de Europa lo han frenado. Pero bueno, se supone que en esa línea vamos a continuar. Es decir, que yo creo que lo primero es concienciarnos todos de la importancia de que los políticos... es dirigir nuestro voto hacia aquellos que nos garanticen que la próxima energía que consumamos cada vez va a ser más renovable y que como máximo en 15 o 20 años tenemos que olvidarnos del petróleo y del carbón. Eso es fundamental. Y luego a nivel más local yo creo que es muy importante que lo que te decía antes que las autoridades nos aseguren que el aire que respiramos y el agua que bebemos sea de calidad, sea sana. Es que el aire es tremendo porque entra en nuestros pulmones y no sabemos su composición. No vemos las partículas diminutas que se fijan en los alvéolos y nos están destrozando la salud. No lo vemos y notamos los óseos de nitrógeno que hacen lo mismo con nuestros pulmones provocando ácidos que nos perjudican notablemente. Y eso lo tienen que hacer ellos. Pues para mí es una esperanza, de verdad. En serio, en serio. Yo conozco a este tipo de chicos porque les he dado clase muchos años. Este año he ido por ver los institutos y colegios a informarles sobre el trabajo que hemos hecho durante muchos años. El trabajo que hemos hecho para ver cómo habían evolucionado las temperaturas en la zona centro de España con los datos del observatorio de Navacerrada. Y escuchan con mucha atención, están preocupados. Hombre, no dejan de ser niños. Pero el caso de Greta, la chiquita esta sueca, ha sido muy impactante. Esta chica ha sido recibida por el Papa Francisco, ha sido recibida por el Parlamento Europeo y su mensaje está siendo, como se dice ahora, viral. Y yo creo que está impactando mucho. Y de hecho, hay otro mensaje, porque uno de los problemas más grandes que tenemos a la hora de resolver el problema de la combustión de combustibles fósiles está en los aviones. Es muy difícil resolver el problema de la emisión de gases en veneno por parte de los aviones. Y hay un mensaje que está fluyendo en la juventud diciendo ¿no te da vergüenza de volar? Bueno, evidentemente es un extremo, pero habrá que meditar. Y en Segovia, en Segovia tenemos a una alumna, que fue alumna mía de Segovia, que está ahora en Zurich, trabajando en la captación del CO2 atmosférico para con el CO2 fabricar combustible para los aviones. El otro día me mandó un WhatsApp diciendo que en el año 2025 pensaban que esto podía ser ya operativo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hay que favorecer a las investigaciones lo más posible y luchar contra todos estos grupos de presión que quieren consolidar eternamente el uso del petróleo. Bueno, únicamente recordar que en Segovia, con datos que hemos cogido desde el año 1951 en el Observatorio de Navacerrada, podemos asegurar que la temperatura media ha subido dos grados. Y dos grados son muchos grados, hablando de temperatura media. La temperatura media en la Tierra, según los cálculos desde el inicio del área industrial, ha subido casi un grado. En el centro de la península ibérica, dos grados. En la zona de los Alpes, ha subido tres grados. Hoy, precisamente, viene un artículo tremendo sobre cómo esa subida de temperatura está modificando completamente la geografía de los Alpes. Yo, afortunadamente, he conocido muchos glaciares que ya no volverán a ser porque están desapareciendo. Y en el Polo Norte, la temperatura, en algunas zonas, ha subido hasta cinco grados. Bueno, pues yo solo quiero comentar que, como el proceso es, desde todos los puntos de vista exponencial, este incremento cada vez va a ir más rápido. Y, por tanto, tenemos que tomar medidas ya. Gracias.